Bueno, como todos vieron, de pronto ocurrió un accidente y se quemaron los discos duros del Departamento de Recursos Naturales. Eso es lo que informan. Qué coincidencia, ¿verdad? Esperan algo así y de pronto no ocurrió nada en ningún departamento del gobierno. Pero en Recursos Naturales se quemaron los discos duros. Yo quiero que todo el que esté viendo esto etiquete a la Secretaria de Recursos Naturales porque le vamos a contar una triste historia sobre las cosas que pasaban en Recursos Naturales aprovechando los momentos de los tiempos de los discos duros quemados. Secretaria de Recursos Naturales, ya usted está al mando, ¿verdad? Escuche bien lo que tenemos que contarle. Mire, hace un tiempo atrás, un tipo que se llama Oscar Santa María estuvo en un negocio de corrupción a través del recogido de basura. Todo el mundo lo vio. Cómo ciertos municipios lo contrataban. En especial hubo un municipio que era el municipio de Yauco. ¿Qué sucede, Secretaria? Que para Oscar Santa María poder operar, ¿dónde él depositaba la basura? ¿La basura dónde la depositaba? ¿Usted sabe dónde la depositaba, Secretaria? Mire, esto se pone bueno, Secretaria. Dice el cuento que... Flamante asesor de asuntos municipales del gobernador Javier Carraquillo, de Sidra, el exalcalde de Sidra. Cuando sale de allí de Sidra, que el gobernador lo pone en fortaleza, de Sidra es Oscar Santa María. Y de Sidra salieran varias personas que entraron a las agencias de gobierno para la otorgación de permisos y de endosos. Como usted debe saber, Recursos Naturales y la Junta de Calidad Ambiental son las personas que tienen que ver con esto. Secretaria. Secretaria. Busque. ¿Quién en su departamento, mientras usted era la subsecretaria, busque a ver quién en Recursos Naturales otorgó los endosos para operar el vertedero de Yauco? Busque si esa persona que de Recursos Naturales se instaló ahí precisamente para trabajar con el recogido de basura. Busque a ver si va a correr para el alcalde, para la alcaldía de algún municipio. Busque a ver. Tal vez encuentra ahí en Sidra alguien que de pronto todos los astros se unen, secretaria, y pregunte si esta persona que ahora va a ser el candidato alcalde de Sidra de la empresa criminal continua del PNP, pregúntele, vaya, busque los archivos y mire a ver si esta persona en algún momento generó endosos donde esta persona criminal federal estuvo envuelto. Más aún, secretaria. Busque a ver esto es importante si el papá de esta persona trabaja para Oscar Santa María. Busque a ver cuántas personas ligadas a este señor trabajan para Oscar Santa María. Busque y si usted no encuentra porque se le quemaron los discos duros me puede llamar a mí y yo le brindo lo que usted necesite porque a nosotros el disco duro no se nos quemó. Mire, secretaria, sabiendo uno contra quién trabaja y lo mafioso que es la empresa criminal continua del PNP, uno toma muchas precauciones, ¿no? Y va, y va y nosotros tenemos muchos archivos de esos que se quemaron. Probablemente muchos. Así que secretaria Office Gallery no, eso es en educación. Office Gallery es en educación pero es el mismo pulpo, Carmen, es el mismo pulpo. Secretaria, busque, busque porque si usted no lo hace es capaz que de pronto salga y que bajo las manos de usted esas cosas hayan pasado y ahora bajo su autoridad usted no hizo nada y que de pronto ellos digan ah, pero no hay evidencia porque se quemaron los discos duros pero de pronto la prensa independiente baila filtras. Esas cosas pasan, secretaria. Entonces llegó el momento de ponerse a trabajar, no de estar atendiendo este, el cuerpo de ingeniero que lo que han hecho aquí es un desbarajuste. Usted vaya y busque esos archivos y si no lo encuentra me llama a mí y usted va y le dice a este señor al que va a ser candidato a alcalde por el PNP ¿se acuerdan que estaba Carmelo Ríos hace poco con Oscar Santamaría allí en Sidra celebrando la victoria de este tipo? Vaya y pregunte a ver si ese señor su padre o algún familiar trabaja con Oscar Santamaría en Waze Collection y tiran basura en Yauco y mira a ver si alguien y si esta persona en algún momento de forma directa o indirecta tuvo que ver algo con esto porque de pronto la EPA cerrando vertedero y Oscar Santamaría le daban endosos para abrirlo ¿ah? ¿ustedes creen que nosotros somos pendejos? no que no lo decimos todo porque definitivamente la corrupción es tan grande en este país y el departamento de injusticia que este señor secretario de justicia en vez de ponerse a trabajar lo que hace es miren ayer arrestando al flaco que está protestando allí en la fortaleza buscando gringos para ponerlos en las luces de policía porque no hay policía entonces los que tienen ahora los tienen metidos en las manifestaciones dele para adelante pueblo esta gente tiene que sentir se incómoda igual que cada uno de nosotros así que vayan a la fortaleza vayan a toda la oficina del UMA denle en rumba y secretaria póngase para su número porque si usted no lo hace es capaz de que la mire que cosas se filtran haga su trabajo a ver si es verdad que usted está por el país o está por el bolsillo del PNP en gratitud amellado vamos usted es brava busque esos archivos y mire a ver si esta persona que va a correr para el calde sidra tuvo algo que ver o su padre trabaja para Oscar Santa María ¿vale? a ver si es verdad que hay madilla nosotros la tenemos y los vamos a tumbar uno por uno y será un placer así que vayas a creer etiquétan aquí por favor etiqueten a la secretaria de recursos naturales y pregunten eso ya que se quemaron los archivos investigue a ver si la persona que estaba trabajando los asuntos municipales dentro de recursos naturales una plaza que se inventaron tras cuando ganó Javier Carrasquillo para después poner a el otro mandulete que se retiró ahora del cartel de los permisos en OCPE todos de sidra a ver si es verdad que ustedes son bravos para adelante siempre para adelante compartan este video vamos a tumbar estos corruptos si ellos se entretienen con las crisis pues que entonces ellos sientan una crisis porque estos corruptos hay que tumbarlos vamos secretaria está corriendo el tiempo mire que esos discos duros muchos no se quemaron nada ellos lo que quemaron allí porque saben porque saben usted tal vez secretario usted no tiene ni idea la mafia que hay dentro la mafia que hay hay dentro porque si a Puerto Rico lo están vendiendo es a través del departamento de recursos naturales con un montón de manduletes y truanes que el partido no progresista la empresa criminal continua de este país ha cimentado ahí y los vamos a tumbar uno por uno oye Riverachat yo sé que te duele que el cartel de los permisos ya no está operando yo sé que te duele Riverachat que todas estas cosas están pasando y debes estar preocupado porque se quemaron esos discos duros pero preocúpate más por otras cosas que vienen y uno a uno los vamos a tumbar el cartel de los permisos está desarticulado andan por ahí los que quedan tratando de desmantelarlo todo pero los vamos a tumbar para adelante siempre y para adelante secretaria está corriendo el tiempo etiquétenla por favor y compartan el video quieren tumbar corruptos compartan el contenido para adelante siempre y para adelante